¡A ver, que no hay la fuente, un lindo pescado, sale de repente, lindo pescadillo, no quieres salir, a buscar por mi aro, a buscar por ti. Yo sigo en libertad, no puedo salir, porque si me salgo, me puedo morir, lindo pescadillo, no quieres salir, a buscar por mi aro, a buscar por mi aro, a buscar por ti. Mi mamá, mi amí, no sé hablar de ti, no quieres ir con un año, te vas a morir, lindo pescadillo, yo te quiero. Gracias.